El Estado Islámico ha creado un ala de planificación estratégica que intenta unir fuerzas con militantes pakistaníes para luchar contra el ejército de ese país, advierte un memorando secreto elaborado por el gobierno de una provincia fronteriza. Un grupo de al menos 10 radicales del Estado Islámico está planeando infligir bajas entre las unidades del ejército de Pakistán que participan en la operación Zarbeazb, la ofensiva militar contra talibanes pakistaníes y otros extremistas lanzada en junio en la región tribal de Guafiristán del norte, cerca de la frontera afgana, cita el documento NBC News. El memorando, etiquetado como secreto, fue enviado a las autoridades y funcionarios de inteligencia de Pakistán la semana pasada por el gobierno de Beluchistán, una provincia suroccidental también limítrofe con Afganistán. El documento sugiere que el Estado Islámico tiene a Pakistán en su punto de mira y pretende avivar los disturbios sectarios mediante el uso del grupo militante local llamado Laskar de Hangry en ofensivas contra la minoría chiita de Pakistán. Esto desestabilizaría aún más la situación en el país, que ya está luchando contra los talibanes y elementos relacionados con el grupo terrorista Al Qaeda. Hace apenas unos días, el primer ministro de Baluchistán, Malik Baloch, dijo a los periodistas que no tenía información sobre la presencia del Estado Islámico en la provincia. Sin embargo, hay fundamentalistas cuyo enfoque es similar al de ley, aclaró entonces el funcionario.